La dirección de la universidad, dignificar lo público, potenciar la universidad, da una calurosa bienvenida a todos los estudiantes de nuestra Universidad Pedagógica Nacional. A los maestros en formación inicial y a los maestros y maestras en formación avanzada. Para nosotros es muy importante poder continuar con el cuidado de la vida y la salud en este 2022. Veníamos avanzando en un retorno progresivo, gradual y seguro. El año pasado tuvimos la oportunidad de tener actividades académicas en los programas de visuales, escénicas, música, educación física y también algunos laboratorios de la Facultad de Ciencia y Tecnología, actividades presenciales. Con las disposiciones del Ministerio de Salud y del Ministerio de Educación, este año y a partir del 7 de febrero se hace indispensable volver a la presencialidad. Bienvenidas y bienvenidos estudiantes a esta universidad pedagógica. Esta no es una bienvenida normal, es la bienvenida que se da después de semestres de haber suspendido las actividades académicas y en particular desde la Vicerrectoría de Gestión Universitaria de haber suspendido las actividades en investigación presencial. Eso ha llevado a unas ganancias importantes porque los investigadores han aprendido a hacer metodologías remotas y ustedes a través de las monitoreas de investigación pueden ahora acceder a esos conocimientos de sus profesores de manera remota pero también a lo que se ha venido trabajando de manera presencial. Así que preséntense a las convocatorias de investigación que estarán abiertas próximamente para que sigan fortaleciendo la investigación de la universidad y sus procesos formativos. También invitadísimos a la participación en las convocatorias internas para publicación de libros. La universidad en semestres anteriores aprobó que los estudiantes pudieran presentarse en estas convocatorias para publicar sus escritos muy bien elaborados y ya hay varios estudiantes que han podido publicar. Invitados también a que participen de los cursos de extensión de la universidad sobre todo formación en idiomas extranjeros, inglés, francés, italiano que tiene unos descuentos fabulosos para que nuestros estudiantes salgan bilingües de la universidad. Entonces con todo este semestre y nos vemos en presencialidad en la universidad. Muy buenos días, estimados estudiantes. Es para nosotros un placer recibirlos de manera presencial. Han sido dos años largos en donde nos seguimos preparando para ustedes. Está abierta esta casa, casa de estudios, para que cada uno pueda desarrollar los proyectos que tiene previstos. Estamos dispuestos a colaborarles en todo su proceso para que realmente logren los objetivos que tienen preparados. Desde la Facultad de Humanidades, bienvenidos y bienvenidas a esta casa de estudios. Un saludo muy cálido a toda la comunidad de la Facultad de Educación de la Universidad Pedagógica Nacional. Quiero invitarlos a disfrutar de este retorno a la presencialidad en la Facultad de Educación. Decirles que les damos una calurosa bienvenida. Disfruten los espacios. Disfruten de esos espacios que tenemos para ustedes en la universidad, de la biblioteca, de esos espacios alternativos como el aula húmeda, el museo pedagógico. Disfruten del aula de Pablo Freire. Pero sobre todo, disfruten de eso que tanto carecimos en estos casi dos años y medio de emergencia sanitaria que aún lastimosamente continúa. Disfruten de las interacciones, de los vínculos, de las relaciones que podamos estrechar con los maestros y entre ustedes. Un abrazo y bienvenidos nuevamente. Hola a todos. Desde la Facultad de Educación Física, docentes y administrativos, damos la bienvenida a todos nuestros estudiantes. El retorno a la presencialidad en este año 2022 significa, además de retos, nuevas oportunidades para reencontrarnos, para habitar nuevamente nuestra sede de Balmaría. Bienvenidos. Quiero darles la bienvenida a este nuevo semestre de 2021. También posibilitar en esta oportunidad ese regreso presencial que podemos tener a nuestra universidad, a ocupar las aulas, laboratorios, todos los espacios físicos que tenemos en nuestra universidad. Lo importante acá es poder retornar y poder hacer ese proceso de diálogo, de saberes con nuestros estudiantes, profesores y de una u otra manera también poder entablar procesos de trabajo conjunto que propendan por el fortalecimiento de nuestra profesión, de nuestros espacios de trabajo y que también permitan esa consolidación como universidad. Para la Facultad de Bellas Artes es muy importante volver a encontrarnos. Por eso los saludamos con mucha alegría. Aunque el año pasado ya estaban viniendo algunos de nuestros estudiantes a hacer sobre todo sus prácticas distintas, en talleres, etc. aquí, no teníamos la totalidad, ni teníamos la dinámica que ha caracterizado la facultad. Así que los saludo a todos, bienvenidos. Pero también la Facultad de Bellas Artes saluda a todos sus estudiantes, a toda la universidad. Es rico volver a encontrarnos, es agradable volver a estar juntos y volver a construir proyectos en la presencialidad. No olvidemos cuidarnos de todas maneras. Bienvenidos. Por eso debemos salvaguardar la vida y la integridad de toda la comunidad universitaria. Les pedimos a todos los estudiantes, funcionarios, trabajadores, egresados y comunidad en general que van a estar en presencialidad, vamos a estar en presencialidad, cumplir rigurosamente el protocolo de bioseguridad de la universidad. Mantener el tapabocas en todo momento, mantener un distanciamiento físico prudencial, hacer un lavado de manos permanente. Insistimos en que las personas que no se han vacunado lo puedan hacer. La vacuna salva vidas. Entonces, el primer gran desafío en este 2022 es continuar salvaguardando la vida y la salud de todos y todas. Un segundo gran desafío es poder aprender de la pandemia, poder fortalecer el uso de las plataformas tecnológicas, fortalecer el SINDED, fortalecer los recursos educativos, la oficina de comunicaciones, buscar la manera de seguir interactuando formativamente a partir de todas estas herramientas tan valiosas. Se abre una ventana, una posibilidad, para que nuestros programas académicos revisen sus modalidades, para ver si vamos a continuar de manera presencial 100% en términos de la estructura curricular o si vamos también a flexibilizar un poco estas estructuras para poder tener herramientas virtuales con mayor intensidad. Ver la posibilidad de registros con cierta flexibilidad, donde podamos ver qué espacios académicos podemos ofertar y desarrollar desde la virtualidad. Este es un gran desafío, construir excelencia académica, por supuesto, con presencialidad, pero también aprendiendo de la pandemia, desde las tecnologías de la información y la comunicación. Otro gran desafío para este año, sin duda alguna, es la sostenibilidad financiera de las universidades públicas y de la educadora de educadores. Este año termina el acuerdo del 2018, los recursos de base presupuestal y los recursos de inversión que se ganaron con la movilización social. Por esa razón, hemos insistido y hemos liderado desde el Sistema Universitario Estatal SUE la necesaria reforma a los artículos 86 y 87 de la Ley 30. Se requieren unas transferencias de la Nación a las bases presupuestales que correspondan a los gastos que tenemos como universidades, que correspondan a los incrementos que representa sostener el Decreto 1279 en relación con la productividad académica de los maestros. Si vamos a pensar en aumentar cobertura, que también reconozca dicho aumento de la cobertura, reconozca necesidades de inversión en materia de investigación, internacionalización, infraestructura, bienestar universitario. Es fundamental esto. De lo contrario, estaremos nuevamente inmersos en una crisis social y estructural de financiación de la universidad pública. Como lo hemos dicho, la matrícula cero o lo denominado política de gratuidad, la matrícula por el gobierno, en realidad, si bien es cierto, ayuda a los estudiantes y sus familias, no resuelve este problema estructural de financiación y por eso debemos trabajar unidos para que la universidad pública y la universidad pedagógica nacional sea viable a mediano y largo plazo. La pandemia impactó de manera importante los recursos propios de la universidad y la recuperación ha sido lenta. Por esa razón, los gastos de personal, de funcionamiento, están por encima de los ingresos que nos da la nación. Debemos cuidar responsablemente los recursos públicos. Son sagrados. Por esa razón, hemos insistido siempre en mantener este equilibrio financiero tan sensible. Otro gran desafío que tenemos para este 2022 es continuar con las apuestas estratégicas de nuestro Plan de Desarrollo Institucional Educadora y Educadores para la Excelencia, la Paz y la Sustentabilidad Ambiental. Continuar adelante con la implementación de las políticas institucionales recientemente aprobadas, la política ambiental. Muy importante para estos tiempos en la crisis que vivimos en todo el planeta. avanzar en planes de formación ambiental, avanzar en el cuidado de todos nuestros, no recursos, sino de nuestras fuentes de vida, el agua, el suelo, el aire. Generar diferentes espacios formativos para comprender esta crisis de civilización y poder generar prácticas sustentables. La política de comunicaciones que ha logrado hacer una apuesta estratégica para mejorar la manera como interactuamos, comunicarnos mejor entre todos y todas. La política de bienestar universitario con una apuesta integral del bienestar universitario centrada en el ser humano y en toda la comunidad y con la posibilidad de construir pactos de convivencia. Recientemente hemos firmado un primer pacto de convivencia con la Junta Pedagógica Popular Carlos Alberto Pedraza. Son apuestas institucionales que debemos seguir materializando. Tenemos la política de proyección social, la política de internacionalización y la política editorial que se van a aprobar en este semestre y que se van a empezar a implementar. Fundamental el desafío que tenemos con nuestro calendario académico. Logramos con muchas estrategias nivelar las actividades académicas e iniciamos un 2022 con el calendario como lo hacíamos de manera regular. Por esa razón, el día 7 de febrero iniciamos la actividad académica de forma presencial. Tendremos la bienvenida de estudiantes acostumbrados a presentar a la universidad. Y aquí tenemos un gran compromiso poder tramitar los conflictos o las diferentes situaciones sociales que se nos presenten, externas a la universidad también, de la mejor forma para seguir avanzando en las actividades académicas, por supuesto con compromiso, responsabilidad social. Siguen las apuestas por la paz, la educación para la paz en el Centro de Educación para la Paz, la Cátedra de la Paz, las apuestas para acompañar la implementación del acuerdo que tantas dificultades han tenido. la apuesta por el cuidado de la vida, la defensa de los derechos humanos y la defensa de los líderes, lideresas sociales que trabajan en sus territorios y nuestros regresados han aportado muchísimo en hecho. Estos son algunos de los desafíos que invitamos a la comunidad universitaria que sigamos trabajando de manera mancomunada, al igual que cuidar la casa digna, que hemos hecho grandes esfuerzos para mejorar nuestra infraestructura. Gracias por ver el video.